... Bueno, nos encontramos en el Poder de la Tarde conversando de cultura. Son los Jueves de Cultura del Poder de la Tarde. Gamal, tenemos un tema interesante. Mira, la semana pasada yo quería traer bailarines latinos. Por ejemplo, un Julio Boca, argentino, que seguro tú lo viste aquí, cuando bailó, que ha entrado en la danza moderna. Ahora te baila incluso unos tangos de piazola, que son espectaculares. Pero yo no quiero saltar, por preferencia personal, a Sara Varas. Sara Varas, una bailarina española. Bueno, su madre era bailarina y llegó a trabajar mucho con Carlos Saura. Hay una película que se llama Flamenco. Carlos Saura para mí es un gigante del cine. Él fue el que dirigió la trilogía flamenca, donde trabajó Antonio Gades. Para mí el más grande, los bailarines flamencos que ha dado la humanidad. Ahí no hay Joaquín Cortés ni nada de eso. Que yo tuve el privilegio de verlo siendo muchacho en Bodas de Sangre. Él hizo Bodas de Sangre, hizo Carmen y Amor Brujo, de Manuel de Falla. Vamos a disfrutar el primer video de producción, lo digo, que es parte de lo que ella hace para Carlos Saura en la película flamenco, Sara Varas. Vamos a verla bailando ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Flamenco Gamale Sí, es un baile espectacular, interesante Pero el garbo del baile flamenco Es la mitad de la pieza puesta en escena Y algo interesante Porque no es solamente el salpateo El garbo que se manifiesta en la parte gestual No hay un control del cuerpo De su pecho con sus antebrazos, ¿no? Más la cabeza erguida hace del baile La expresión de sus manos Que parece un ángel volando Esa muchacha es extraordinaria Pero aparte de todo, buen cuerpo Sí, tiene que tenerlo Porque el baile es un ejercicio tremendo Fíjate incluso lo que afecta el baile y la vida Voy a citar una escena que a mí me entristece mucho cuando la veo Pero bueno, ya Es de Sorba el griego Fíjate Sorba en un momento, estaba borracho en la película Este personaje que hace Anthony Quinn Y el otro lo hace Alan Bates Que hace de Basil, que era jefe de él Anthony Quinn borracho empieza a bailar Pero con tal descontrol bailando Que se desmayó Se cae al suelo Y Bates le dice Pero Sorba, tú estás loco Y oye lo que dice él Dice, mira Cuando murió mi hijo Yo vi las mujeres llorando a todas Y yo No sabía que hacer con mi dolor Y me puse a bailar Oye, porque esa película Sorba el griego es una película De unos diálogos extraordinarios Dice, bailé tanto que también me desmayé Y ahí empezó el pueblo a decir Sorba está loco Dice, yo no estoy loco Dice él Lo que pasa es que yo entendí Que solo el baile podía Amainar un poco mi dolor Fíjate la relación del baile Con el estado anímico Se ha demostrado Que la gente que baila vive más Fíjate que hay muchos merengueros Los cojevos Ah, pues voy a bailar esta noche Se recomienda bailar Dos veces por semana Pero tú bailaste en televisión Tú bailaste a los anuncios No, pero eso es los viernes Y en Baní no dice que bailaban el himno, ¿no? Mire, freco ¿No era en Baní? ¿Dónde bailaban el himno? No, no, en Baní no, freco ¿O sembraban hielo? Sembramos hielo Ah, pues en aso ¿Cómo se hace frecura? Ah, miren, vamos a seguir viendo Oh, pero Dios mío A Sara Varas Vamos a ver la obra Ella, porque también hay un drama En el flamenco Fíjate que Boda de Sangre Es una obra de Lorca De teatro Y Carlos Saura La lleva El duelo O sea, es una actuación espectacular Porque Antonio Gada Era un actor, aparte de todo Que entre sus cinco esposas Estuvo Marisol Que su nombre real es Pepa Flores Y otro detalle Que no quiero decir esto En un contexto ninguno Porque ahora Todo es un problema de homofobia Que es ella El bailarín flamenco Tiende a ser varonil bailando Eso no pasa en otro tipo de ballet En el clásico no es común ¿Verdad, Luisín? Sin el balde flamenco Tú lo ves que hace movimientos varoniles A veces son acrobacias Lo que hace En ese duelo de Boda de Sangre Gada Se caen al suelo Los dos en cámara lenta Yo no sé cómo lo hacen Sí, pero son expresiones Corporales Gestuales Sus manos La vista Es un espectáculo Y te crea música Con el zapateo Como el tap Vamos a ver, por ejemplo En sombras A Sara Varas En el próximo video Tú vas a ver Que todo es una historia Que te va creando De sombras Vamos a ver Hay muchos videos Y tú lo cortas Cuando tú consideres Vamos arriba A ver ¿Verdad? 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 son cosas tan tremendas con las que tenemos ahí yo quiero que ver dos cosas Sara Varas el video numero 8 yo para no quedarnos, vamos a los latinos que ha habido prodigios del baile latinoamericano después que pase Sara Varas en el video numero 8 Julio Boca Julio Boca es un bailarín clásico que bueno estudió luego danza contemporánea en Nueva York el hace por ejemplo una obra de Piazzolla espectacular pero yo quiero que veamos una canción popular que es hermosísima un tango El último café y está cantado y bailado la letra del último café es una cosa para mi extraordinaria es de las canciones mejores que se han escrito entonces vamos a ver el video numero 8 a Julio Boca bailando en pareja el tango El último café se lo hace ¡Aplausos! 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 Lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel ¡Aplausos! Lo mismo que el café ¡Aplausos! 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 Vamos a ver la hora con un bailarín de verdad. ¡Ja, ja, 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 ja! Bailando tango. Moragoboy espectacular. Vamos a ver la próxima, el próximo vídeo. Gracias. 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 Los morlacos es el dinero que le da para vaquearla y el caso es que ella ese dinero lo tira para arriba porque no es un dinero que llegó fácil. Pero mira, y perdón, ¿tú has visto el ratón cuando juega con el gato que lo tira? Dice, como juega el gato maula, el gato cobarde, es un lenguaje lunfardo que se da en los puertos por la mezcla de gente que, de marinos. Sí, pero no hay duda. Pero me queda otro de tango, Gamal. Yo creo que tú veas lo que te va a gustar Y es de una mexicana que yo le tengo un respeto Elisa Carrillo Esa es la que baila La Llorona La Llorona Déjeme decir algo de La Llorona para que lo disfrutemos más Ese es el video número 15 Miren Ella lo bailó en Dubai En Dubai Y Elisa Carrillo Es ahora mismo la primera bailarina Del Stad Ballet de Berlín Que es de prestigio mundial La primera bailarina, una mexicana Es una bailarina extraordinaria Y en este caso en Dubai Ella presenta algo de ello La Llorona no se sabe quien la escribió Como el tercer premio Que no fue Rafael No, no, no Y hay versiones diversas Pero por ejemplo Dos besos llevo en mi alma Llorona Que no se apartan de mi El último de mi madre y el primero que te di No se lo que tienen las flores Llorona Las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento parece que están llorando Fíjate Es una letra fantástica Y es anónima Es anónima Y se le han ido añadiendo versos Y no es de Rafael Ella baila en Dubai Elisa Carrillo Primera bailarina del Stad Ballet de Berlín Vamos a ver Gracias por ver el video Se le va a hacer un cambio Es la 15 Yo creo que se va a la Llorona Hablando Es una canción Bueno Rafael la inmortalizó la verdad La inmortalizó Pero la cantaba Chabela Vargas Si es de Chabela Ella añade otro verso Que dice A un santo Cristo de fierro llorona Mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas llorona Que el mismo Cristo lloró? Es Son versos que van variando Tú ves Es una No el 15 El El 15 ¿Qué es el 15? Creo yo Salías del templo un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Salías del templo un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Hermoso Guipil Llevabas Llorona Que la Virgen Te creí Hermoso Guipil Llevabas Llorona Que la Virgen Te creí De mi Llorona 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 Llépame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Que bien, que gesto más fino Te voy a sorprender con algo que Trujillo mismo consideraba vulgar Trujillo era un buen bailador de merengue Pero la bachata estuvo relegada a los barrios Ahora la bachata es patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO Tuve haber dos bailarines en Italia O no sé si hacemos un momento de pregunta y terminamos con los bailarines Bailando bachata Así es Pero pueden llamar, estamos en vivo Se dañó esta cámara, ¿no? Estamos en vivo Ahora sí, sí Pueden hacer las llamadas, lo que ustedes quieran Y venme poniendo esa baile bachata y cojo las llamadas Va a ser el último, digo, no el último café, pero falta mucho y muchos bailes Pero vamos a ver esta pareja bailando bachata en un concurso de talento en Italia Son acróbatas, son definitivamente acróbatas Es una cosa, es que hacen cosas espectaculares Esa muchacha pasa por encima, parece como cosas de circo Es la diapositiva número 25, el video Vamos a disfrutarlo y después pueden hacer unas preguntas Y con esto nos despedimos después de la pregunta Quédense ahí ¡Gracias! 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 Vamos a ver esta falla Me veo una bomba dentro del casino Me sigues Himlìo Pero me despido Quédate con todo Aquí me despido Prat pamигрando Llorar Tengo todo lo que me quiero poder contar Quiero ser contigo, quiero un montón Y si no, 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 yo Quiero que eres una nueva, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Voy a estar pendiente de que te ofrezca un flor Con todo lo que me entiende, mi pan, mi compasión Le digo lo que se va a construir y te quiero vivir Y te juro que me alegro, me alegro que me celebro ¡Bachata, flamengo y tango! Te voy a decir porque, yo sé, aquí no se vale la bachata así, pero El hecho de que llegue a Italia la bachata, yo creo que es un gran logro La bachata hace rato que está en Italia Claro que hace rato Son cosas dominicanas, yo recuerdo una vez que vi a Pedro Martínez Lanzar en Nueva York Y cuando él salió tocaron un merengue, no estaba lleno de dominicanos Y yo me emocioné, uno oye merengue todo el tiempo, pero realmente El hecho de que se toque en Nueva York y los dominicanos pusieron a bailar Tú sabes cómo es en el estadio, hay llamada Buenas noches Están soberbios los dos, los dos, los dos ¿Quién es? Los dos están soberbios Ah, gracias Marino Castro Sí Marino, claro, te conocí la voz ya Seguro, seguro Están soberbios Estoy seguro que te gusta el tango Seguro, no, pero seguro Se fue Se cayó la llamada Bien ¿Hay otra llamada? ¿Por qué que se le cae la llamada a don Marino? Saludos, buenas tardes Buenas tardes Dios les bendiga, ¿puedo hablar? Sí, claro, claro Gracias Excelente pareja Pero desde mi punto de vista No bailaron bachata Tienes razón Obviamente Son maravillosos Excelentes Pero realmente Pero son bailarines No bailaron No, ellos fueron acróbatas de la bachata Exactamente No, tienes razón Yo lo quise poner Eso no es bachata Yo estoy de acuerdo con usted Pero sí como calidad de bailarín Porque el tema es el baile Son acróbatas Y a mí me gusta que sea una bachata en Italia Mira qué tema por una película Una bachata en Italia Un americano en París Sí Pero esa es una acróbata Me gusta la bachata de Paso Fino Aquí en el barrio Sí, tiene toda la razón Toda la razón Saludos, buenas tardes Buenas ¿Hola? Sí, dígame Ajá Mucho gusto Sí Adelante Ajá Te hablo a Poy ¿Cómo estás? Ah, Alfonso ¿Cómo estás? Bien Fíjate Te voy a echar un poco de jabón en el agua Como le dices Ah, no Eso no impugna problema El que cree que... Perdón El que... Perdóname El arte tiene... El arte tiene un profundo sello de clase El arte como la religión Siempre ha sido una expresión de los pueblos La misma bachata, por ejemplo Lo que estaba diciendo mal Que Turillo la consideraba vulgar Y fíjate cómo el pueblo ha ido imponiendo la bachata El mismo merengue Detrás de cada obra de arte hay un profundo dolor de un artista Contemplar el arte por contemplarlo Porque uno enciclopédicamente lo cuenta, lo narra Hasta detrás de la contemplación hay un sello de clase Es importante decirle a la gente y acercarse a la gente Interpretando también el dolor que hay detrás de cada obra de arte La necesidad de interpretar esa propuesta Porque no necesariamente tiene que ser una propuesta de dolor Puede ser una propuesta de inconformidad De protesta social Detrás de, por ejemplo, Nanas de la Cebolla Toda la obra... No, la Nana de la Cebolla es una obra maestra Sí, la Nana de la Cebolla es muy triste Miguel Hernández Es una expresión profunda de dolor De Miguel Hernández que estaba preso Claro El mismo Lorca Lorca, todo el trabajo que hizo Lorca Tenía una profunda necesidad de expresión De un montón de temas Quiero decirle a Lorca Lo que quiero decir es que no solo es contemplar La manera mejor de acercarse a la gente Cuando la gente interpreta y siente lo que quiere decir el artista Hay que hablar también de eso De qué cosa había detrás de Velázquez Qué cosa había detrás de cada artista Y eso afecta muchísimo Porque nada es más humano que el arte Ya me agarró mucho No, pero un momentito No, no, no te vayas Mira, es interesante Yo te voy a decir algo personal ¿Y por qué tú dijiste que le iba a echar? No, estamos de acuerdo Mira Alabón, sí, lo que tú estás diciendo es una realidad Me voy con la poesía Que citarte la nana de la cebolla Por ejemplo, también elegí Es una cosa terrible Fuerte Yo quiero ser llorando el hortelano De la tierra que ocupa si es Tercolas Ahora, te voy a decir algo A mí me gusta el poema que me lastima No lo puedo negar eso El poema El poema alegre Tiende a ser superficial A mí no me gusta Amado Nervo, por ejemplo Excepto con la amada inmóvil Que tiene dos o tres buenos poemas Porque él es muy cabecita esquiva Cabecita loca Tú eres roca vivi Sobre esas rocas A mí me gusta O sea, la canción que más te llegue Es la que te hiere Porque tú sientes que hay una historia Es el dolor humano Es la expresión del dolor Y yo estoy de acuerdo contigo 100% Como hay obras de arte que son desgarradoras El éxtasis de Santa Teresa de Bernini Y sí te voy a decir Que en esto me critica mucha gente Ya estamos despidiéndonos Yo creo en el arte contemporáneo Porque cada obra es hija de su tiempo Como decía Kandinsky Pero Yo no encuentro un nuevo arte contemporáneo Que me conmueva Que me conmueva De todas maneras Gamal El arte tiene la peculiaridad De que los tiempos no se escriben Para las obras Ni para ninguna manifestación de arte Cada producto surge en su tiempo Y la interpretación está en función Del desarrollo cultural Que se interpreta Que vive el artista Y para eso estamos Para cultivar eso De todas maneras Es un tema muy profundo Nos toca ya al final Y si no lo has leído Alfonso, perdón Te recomiendo un libro corto Pero potente Lo espiritual en el arte De Vasily Kandinsky Te lo recomiendo Gracias a todos Gracias Alfonso Gracias a las llamadas Una más De El Poder de la Tarde Jueves Culturales Mañana Hey No se pierda Lo que viene mañana Él está hablando Para vivir más Hasta mañana Nos vemos ¡Gracias!